¡Fuertes las gracias a los reyes! Les voy a estar en el centro porque ellos van a tener su primer baile como esposo. Robert ha estado deseando, agendó conmigo seis meses antes y dice, yo solo quiero este punto, el baile para mi esposa. Así que Robert, este es tu momento, qué felicidad, no cabes de alegría. Papás, hermanos, grábenlo porque él estaba deseando este momento como nadie. Y ahorita me hizo así un minuto y yo, un minuto más. No, no para, este muchacho está tan feliz, tan precioso de bailar, que vamos a poner en la canción. Así que teléfono listo. Esta es su canción, chicos. Gracias. Gracias. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!